Si supiera Hola, ¿cómo estás? Te ves igual, te ves igual Hola, qué linda estás Te ves igual, te ves igual Hace tiempo que yo no, no sé de ti Te he buscado, te he llamado loco por ti Si supieras mi amor por ti, mujer, me desespera No puedo llevarlo a mi manera Es como estar cumpliendo una condena Quiero regar tu piel Con mi amor Con mi amor Sabes, te quiero ver En mi canción En mi canción Cada paso un respiro Es para ti Me he entregado a tu camino No soy de mí Si supieras mi amor por ti, mujer, me desespera No puedo llevarlo a mi manera Es como estar cumpliendo una condena A veces A veces Me voy de mí Para estar Mira dentro de ti Es como Querer volar A ti llegar Mi vida A ti llegar Cada gota Cada gota es una lluvia Dentro de mí Que me ahoga de este amor Solo por ti Si supieras Si supieras Mi amor por ti, mujer, me desespera No puedo llevarlo a mi manera Si supieras Es como estar cumpliendo una condena Si supieras Si supieras Mi amor por ti, mujer, me desespera Hola, ¿cómo estás? Te ves igual Me gustas de esa manera Si supieras Mi amor por ti, mujer, me desespera Quiero regar tu piel Con mi amor Si supieras Mi amor por ti, mujer, me desespera No puedo llevarlo a mi manera Es como cumplir una condena Tendría que hacer que tú me hicieras Para no sufrir de pena Si tú supieras, mi amor Cuanto te amo ¡Ahí! ¡Y vuelve! Si supieras Mi amor por ti, mujer, me desespera Por el pensamiento Por el pensamiento de mi padre Estar dentro de ti Si supieras Mi amor por ti, mujer, me desespera Ya no duermo, me despero De tanto pensar en ti Solo por ti Ya ni duermo Si supieras Si supieras Que te quiero de veras Si supieras Si a mi lado tú estuvieras Si supieras Que estoy cumpliendo una condena Si supieras Que estoy loco por ti Si supieras Si supieras Que estoy cumpliendo una condena Que estoy cumpliendo una condena Si supieras 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 Si supieras Que estoy cumpliendo una condena Si supieras Que estoy cumpliendo una condena Si supieras Si supieras Si supieras Que estoy cumpliendo una condena Si supieras